Soy un punto en la trama del tejido universal Cada especie, cada ser, es parte de la comunidad Si ente eres yo y soy tú, tejido en dimensión En este espacio-tiempo, una intensa vibración Zumba, camania, vivir en comunidad Zumba, camania, soy porque somos unidad Zumba, camania, vivir en comunidad Zumba, camania, soy porque somos unidad Aunque estés lejos o cerca Nuestro amor se siente fuerte, como también la tristeza El corazón nunca miente, te propongo desde ahora Que me mires a los ojos, que me sientas parte tuya Que volvemos con abrojo Zumba, camania, vivir en comunidad Zumba, camania, soy porque somos unidad Zumba, camania, vivir en comunidad Zumba, camania, soy porque somos unidad Y el último, pero todos Lala, la 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 La, 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 ira, ira, ira...